Estimados amigos de YouTube, es un honor estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Salo, soy entrenador vocal e intérprete. Y vamos a estar analizando una canción que ustedes me solicitaron. Una de tantas, ¿no? Hay una canción de Manuel José que se llama Uno de tantos, ¿no? Bueno, esta es una canción de tantas, de tantas, que me solicitan, inclusive hasta por e-mail. Vamos a escucharlo y vemos qué tal. Versión salsa. Y es que vamos a amarnos siempre así. Qué hermosa voz, qué hermosa voz, qué hermosa voz. Como lo dije ayer, es una voz, aquí está utilizando algo de mesa de boche, ¿no? Las cuerdas estiran y te da un carácter más dulce. Do cuatro, re cuatro y re sostenido cuatro. Con prisa y escondiéndonos o nada, amor esto es hacer, a un pájaro volar, con las alas atadas. Utiliza una colocación orofaringe, a lo que algunos llaman en inglés tuan, que es orofaringe o bucofaringeo, que le da, pero no la usa demasiado tuangosa, ¿vale? Por qué no olvidar el que dirán, y lucir nuestro amor por todo el mundo, amantes de verdad, y si se han de enterar, que se enteren y punto. Hay que tomar en cuenta la letra de las canciones para saber el por qué se interpreta como se interpreta. Ya Manuel José es un fuera de serie, ¿no? Es un Muhammad Ali del canto, un Michael Jordan del canto. Yo no estoy diciendo que todos puedan hacerlo así. Pero hay que tomar en consideración lo que se interpreta. Fíjate que dice amantes de verdad, y si es que van a hablar o si es que se va a enterar, que se enteren y punto. Y por eso viene marcada esa frase, que se enteren y punto. Es como que me vale tres cacahuetes, tres maní, tres pimientos, que se enteren. Y qué, si nos llaman de todo, y qué, si nos juzgan o no, y qué, aquí solo contamos tú y yo. Qué hermosa esa U. Estoy permitiendo que se escuche más el sonido, espero que no lo veten, ¿vale? Estoy permitiendo más segundos. Aquí él está cantando, sigue con esas configuraciones vocales, porque de repente es un poco más tuan, un poco más luego dulce. Y pierde el carácter metálico de la voz. ¿Y qué, si nos cierran las puertas? ¿Y qué, si nos culpan o no? ¿Y qué, si vivimos felices tú y yo? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina ese tú y yo? Eso no es fácil, no es fácil, no es fácil. Esa mesa de boche en una U y una O no es fácil. Vamos a ver qué tono es. En un Mi bemol 4. Vuelve otra vez. Mi bemol 4, Re 4 y Do 4, ¿vale? Barítonos, barítonos. Esta canción la podemos cantar quizás, los barítonos líricos un poco más oscuros, los barítonos ligeros un poquitito, no tan oscuros como el lírico. Hasta un bajo, barítonos, no puede cantarlo y hasta un bajo. Pero lo que va a cambiar es el timbre. Esta frase es muy linda y muy importante para nosotros los hombres que tenemos sensibilidad. No todos los hombres somos de catapluz, cataplín, cataplán, barriguita y ya. No. ¿Por qué tenerles miedo a los demás? Vayámonos besando por las calles. Que sepan la verdad. Y si es que van a hablar. Adelante, que hablen. Que cool, ¿no? La letra lo dice ya todo. Hay que expresar nuestro amor. Tienen que hablar, que hablen lo que les dé la gana. ¿Y qué? Si nos llaman de todo. ¿Y qué? Si nos juzgan o no. ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. Y qué hermoso, qué hermoso. Uno se deja llevar tanto que bueno. Sigue la misma tesitura, ¿vale? En la zona aguda. Do cuatro, re cuatro y mi bemol cuatro. Miren qué cara, miren qué cara. Metido de lleno en la interpretación. Si nos cierran las puertas, ¿y qué? Si nos culpan o no. ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo. Tú y yo está tan precioso con esa mesa de boichi tan perfecta. La música muy bien ejecutada, ojo, una salsa que nos gusta tanto, ¿verdad? Los latinos. Aunque aquí en España he escuchado, he escuchado en algunos eventos que colocan salsa, ¿eh? Sí lo he escuchado. Pero, y en Estados Unidos también. La salsa se mueve mucho. Pero qué bonito, qué bonito, qué voz tan preciosa. Miren, esto a mí me emociona mucho. No me quiero pegar demasiado, pero me emociona mucho porque es una voz, una excelente voz, un excelente intérprete, unos buenos músicos. Y sí, la salsa, inclusive, aunque la mujer y el hombre podían denotar sensualidad en sus bailes, la vueltica, los cuerpazos, no era vulgar como el reggaetón. ¿Y qué? Si nos llaman de todo. ¿Y qué? Si nos buscan o no. ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué? Y digamos que el corito, como le llamamos en Latinoamérica, sigue repitiéndose una y otra vez. De allí lo importante es tener técnica vocal, porque varítono y varítono ligero, prácticamente cualquier varítono, tienes justo en la zona de pasallo y en mesa de boche y de armónico. Seguimos. Si nos cierran las puertas, ¿y qué? Si nos juzgan o no. ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo. ¡Qué cool, qué cool! Se me sale ya la parte menos, digamos, que técnica. Pero qué bonito cómo aplicó ese melisma en la salsa, ¿no? El melisma y lo que caracterizaba a su padre, José José, extender la nota. Me gusta mucho, 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 mucho. Vamos a ver cómo termina. Creo que termina. Señores, con el respeto que merecen los músicos, allí termina la interpretación del gran Manuel José y mira cómo se va. Esas son calles de Colombia, ¿no? No sé si de Cali. Alguien que me diga por qué no he investigado. Déjame en el comentario qué zona es esa de Colombia. Colombia es muy bonita. Yo lo dije, yo viví en Colombia, viví en Cúcuta, visité Pamplonita y Pamplona hace muchos, muchos años. ¿Vale? Hace prácticamente, hace más de dos décadas. Tendría yo 12 años, madre mía. Y es, Colombia es preciosa. A mí me gusta mucho Colombia. Bueno, señores, lo que te puedo decir que Manuel José, una vez más, impecable, precioso. Canta lo que le coloques y dejando su identidad, su sello. ¿Vale? Si ustedes quieren que siga subiendo contenido, por favor, dale like. Apóyalo, apóyalo. Deja el comentario que tú gustes. Siempre desde el marco del cariño y el respeto. Por favor, no coloques. Esto lo digo. Y bueno, hay gente que me dice, no le abres a los haters. No, yo pienso que inclusive las personas que no están muy bien ubicadas, si analizan y reflexionan, los podemos ganar o que no, jo, para decir la palabra completa, tanto, ¿no? No dejes comentarios malintencionados, por favor. Deja comentarios bonitos, de reflexión, de crecimiento. Esta es una comunidad donde venimos a apoyar el gran arte de Manuel José y no solo de Manuel José. Pero si te gusta el contenido, comparte, dale like, suscríbete. Por allí, te voy a dejar también luego en la comunidad, los reyes del romanticismo. Allí sí voy a tratar, señores, de evitar el copyright, porque es que no quiero que YouTube me tenga encima con los algoritmos todo el tiempo. No me gusta que me regañen. Yo estoy muy viejo para la gracia. YouTube siempre me está regañando. ¿Qué copyright? ¿Qué copyright? ¿Qué derecho de autor? Tal, 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 tal. Bueno, en fin, están en su derecho, ¿no? Bueno, y de los reyes del romanticismo quizás vaya a crear cosas más con voz en off. Hay muchas cosas que quiero hacer, que lo estaba hablando con mi señora. Muchas cosas que quiero hacer, no solo con lo de Manuel José, que es lo primordial, sino también con otros artistas que han influenciado en su voz. Y promover el gran arte, ¿vale? Si ustedes apoyan este canal y apoyan el contenido que voy a hacer en ese nuevo canal, yo estaré eternamente agradecido, porque de verdad se hace con el corazón y con mucho amor. Ustedes no saben la alegría que me da cuando ustedes comentan, cuando veo que valoran el gran arte de Manuel José, cuando valoran todo esto. A mí me llena mucho como ser humano y me motiva a seguir trabajando. Lo que me entristece es, somos seres humanos, es las peleas, es cuando veo que gente que de pronto apoya a Manuel José, después apoya a la cabra loca o discútenlos unos con otros. Eso sí me entristece, porque yo realmente lo que quiero es que entre todos aportemos un granito de arena y si todos nos sabemos comportar, cada uno en su estilo, porque de pronto yo soy un poco más alocado, a veces un poco más jocoso, pongo sonidos, por aquí está. ¡Me da cabra loca! Y hay gente que eso no le gusta, hay gente que sí, pues, ojalá pudiéramos agradarlos a todos, pero no es tan fácil. Cada uno tiene, yo he visto pedacitos de canales, por ejemplo, de mi amiga Reina, y sí que he visto algunas cosas, ¿verdad? Algunas cosas, a veces he dejado comentarios, le mando un beso y un fuerte abrazo aquí. Y el fan club de Manuel José, oficial, también veo lo que sube. El de Colombia también, el que se inició con Manuel José, veo. En algunas ocasiones participé, ¿vale? Y para mí es un honor que todos estemos promoviendo a Manuel José. En su momento también, lo digo y lo digo, he visto algo del Dr. Lembo, de Piscini, el comentario elegante, ¿no? Yo no tengo muy buena memoria. Veo pedacitos, quisiera poder apoyar a todos los canales que apoyan a Manuel José, lo admito. Pero mi tiempo también es reducido, es limitado. Pero si he visto contenido en algún momento, ¿vale? Donde apoyan a Manuel José, donde, y eso a mí me gusta. Todo lo que apoya a Manuel José, yo lo apoyo. Ahora, lo que no debemos, mi querida gente, es una reflexión nada más. No me estoy metiendo con nadie, ni soy quien, no soy quien, no voy a decir la palabrota, para decirle a la gente lo que deba y no debe hacer. Pero yo creo que desde la línea del amor, del respeto y de la solidaridad y el compañerismo, por cierto, un saludo aquí a Cayita, a Reina Esther, al fan club de Manuel José, que todos ellos de alguna forma han apoyado, no solo a Manuel José, sino también el contenido que hacemos con Amor para Manuel José. Y eso yo lo valoro muchísimo. Saludo a José, pero no tengo tanta gente que saludar y que agradecerle, ¿vale? A Rosa Monroy, a tanta gente, a... Bueno, hay tanta gente. Luego los saludaré a cada uno de ustedes. Pero que cuando yo veo que suben hasta algo de humor y eso, me da tanta alegría. Ahora, si estamos bajo la misma frecuencia con amor, aún con nuestras pequeñas diferencias, aún cuando uno lo haga de una forma y el otro de otra, yo creo que nos vamos a poder llevar bien. Es mi humilde mensaje de amor, de paz y de amistad. Claro está, cabra loca, yo de verdad te lo digo, cabra loca, conmigo no te confundas. ¿Vale? La cabra loca para su montaña. Mira, yo sí te lo digo, yo no puedo venir, estar con Dios y con el diablo. Eso sí lo digo y lo digo por algunos youtubers de música, no voy a decir quiénes son. A veces tiran un poco para la cabra, que... No, no, mira, de verdad no se puede apoyar a Manuel José y apoyar a la cabra. Porque sí, no es por ser sectarista. Si usted escucha todo lo mal que habla José Joel de Manuel José, usted diría, bueno, no le guardo resentimiento, cabemos en el mundo los dos, que Dios lo bendiga, pero no es de los nuestros. Es que es así, no es de los nuestros. Quiere discriminar al que sí está dejando un gran legado con su padre, que es Manuel José y también Sarita. Bueno, que me he pegado demasiado. Un beso, un fuerte abrazo. Se les quiere muchísimo. Y por favor, apoyen el contenido si les guste. Yo estoy procurando mejorar cada vez más. Y créanme que hay que dedicarle mucho tiempo a esto. Por favor, apoyen y seguiremos, mientras ustedes quieran, seguiremos aquí. Siempre, ojo, culmino con esto, apoyo a Manuel José. El hecho de que no haga 100 videos más no quiere decir que no lo admiro, que no lo respeto y que no lo apoyo. Aclaro eso. A veces estoy muy ocupado y a veces, claro, si veo que hago contenido para Manuel José y no lo ven, yo digo, pues bueno, estoy de más yo, no estoy gustando con lo que estoy haciendo. Y pues ya está, es lo que hay. Uno da mientras la gente quiera lo que uno hace. Si no, pues uno se hace a un ladito un poquito. Un beso, se les quiere muchísimo. Chao.